Si estás planificando tu próximo viaje, ya sabes que en El Viajero Feliz siempre tendrás un consejero. A nosotros definitivamente nos encanta viajar, y por eso siempre te estamos proponiendo nuevos destinos para que vivas la vida de la mejor manera posible. Hoy te invitamos a conocer Quever en Riva de Sella, una ciudad perteneciente a la comunidad autónoma del Principado de Asturias en España. Por eso nos pusimos a investigar un poco sobre estos 10 lugares imprescindibles de Riva de Sella que no puedes dejar de conocer. ¿Listo para averiguar Quever en Riva de Sella? Quever en Riva de Sella, 10 lugares que no puedes perderte. 1. Playa de Gulpilluri. Si vamos a hablar sobre Quever en Riva de Sella, tenemos que comenzar hablando de la Playa de Gulpilluri, una playa minúscula pero hermosa. Es una costa que ha sido declarada Monumento Natural. A ella solo se puede acceder caminando desde la Playa de San Antolín o desde Naves, otras dos hermosas playas de esta localidad. Una costa tranquila, de agua profunda y bien protegida del viento, donde el hombre puede encontrar toda la calma que necesita. 2. Cueva de Tito Bustillo. Otra de las principales atracciones naturales que se pueden ver en Riva de Sella es la Cueva de Tito Bustillo. Aunque la verdad esta cueva no se ha convertido en una atracción turística solo por sí misma, sino también por el interés arqueológico que encierra. Es que estas cuevas resguardan registros pictóricos que datan desde el año 33.000 a.C. ¿Te atreverías a visitarlas? 3. Mirador del Fitu. Otra de las maravillas de esta hermosa localidad es el Mirador del Fitu, desde el cual podrás observar una de las vistas más asombrosas de toda Riva de Sella. Allí te acompañará el sonido del mar, ese constante crepitar de las olas contra las rocas, el rugir de la montaña y el aullido de la naturaleza. 4. Bufones de Pría. Los bufones de Pría, formaciones geológicas tipo chimenea que se suelen encontrar en los acantilados, son unos orificios que se encuentran en estos acantilados y que conectan directamente con el océano, lo que hace que cuando sube la marea, por estos orificios salgan disparados enormes chorros de agua que pueden alcanzar una altura de 10 metros. 5. La Cuevona de Cuevas del Agua. La Cuevona de Cuevas del Agua es un túnel natural muy distinto a cualquier túnel artificial que hayas cruzado antes. Cruzar por la Cuevona es una experiencia inolvidable, ya que ofrece una belleza paisajística inigualable, tanto en su interior como del otro lado del túnel donde podemos encontrar un hermoso valle que se abre a los viajeros. Pese a que he sido asfaltada e iluminada para que los vehículos logren pasar sin problemas, esta cueva sigue conservando sus formas naturales, llenas de figuras inimaginables y asombrosas formaciones rocosas. 6. Playa de Cuevas del Mar. Se trata de otra de las hermosas playas que ver en Riva de Sella considerada como paisaje protegido desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué la hace tan hermosa? Las diversas formaciones rocosas que presenta, tanto en la costa como las que salen del agua, que han sido talladas por el tiempo y el oleaje, y que forman hermosos acantilados. Es este paisaje cavernoso lo que le da sentido al nombre de esta playa. 7. Playa de Guadamía. La playa de Guadamía, también conocida como Playa de Aguamía, está ubicada justo en el límite entre Riva de Sella y el Consejo Fronterizo de Llanes, donde el río Guadamía tiene su desembocadura al océano. Una de las particularidades de esta playa es que se encuentra rodeada de acantilados y que se ha mantenido tal y como la hizo la naturaleza, por lo cual, si piensas visitarla, tienes que tener en cuenta que tendrás que llevar todo lo que necesites. Más allá de eso, esta playa constituye un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza. Sin duda es otro de los lugares imprescindibles de Riva de Sella. 8. Ermita de la Virgen de Guía. Se trata de una capilla renacentista de finales del siglo XVI que acoge a la patrona de los marineros. Este espacio constituye, además, un buen lugar para observar el mar y las zonas aledañas. Además, la Ermita de la Virgen de Guía constituye también uno de los principales puntos turísticos de esta localidad, ya que esta construcción ha estado atada íntimamente a la historia de esta población. ¿Todavía te preguntas qué ver en Riva de Sella? 9. Pico Pienzu. El Pienzu constituye el punto culminante, el cénit, de este tramo de la Sierra Litoral Asturiana. Para alcanzar este pico, puedes partir del Mirador del Fitu, y sin duda no te arrepentirás, pues la vista desde el Pico Pienzu es una cuestión asombrosa, donde todo lo demás queda abajo, lejos, chiquito, y uno se siente en el punto más alto del mundo. Sin lugar a dudas, si quieres ver uno de los mejores paisajes de Riva de Sella, entonces tienes que subir hasta lo más alto del Pico Pienzu, una de las maravillas naturales que tienes que ver en Riva de Sella. 10. Acantilados del Infierno. Uno de los puntos más conocidos de esta localidad. Puedes recorrer estos acantilados a pie, en una ruta que puedes atravesar en aproximadamente dos horas. Puedes comenzar desde la playa de Guadamía, luego puedes proseguir por el filo del abismo, toparse con hermosos paisajes, contemplar el atardecer. Pero si eres de esos a los que les gusta madrugar, puedes ir desde muy temprano para ver desde arriba el amanecer. Entonces quedarás fascinado, porque ese es el efecto que Riva de Sella despierta en nosotros. Estos son, pues, los 10 lugares de Riva de Sella que no puedes dejar de conocer si visitas esta hermosa localidad. Ahora es tu turno. ¿Te gustaría ir a conocer Riva de Sella? ¿Te llaman la atención estos lugares? ¿Conoces otro lugar de Riva de Sella que debamos incluir en nuestra lista? ¿Te animas a visitar este hermoso lugar? Díjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de nuestras actualizaciones.